Mondino, bueno, ¿es difícil ser concejal y feminista al mismo tiempo? No, para nada, para nada resulta difícil, al contrario, creo que hoy hay un montón de banderas y de temas que está impulsando todo el movimiento feminista, que se pueden trasladar tranquilamente en proyectos y creemos que estas instituciones colectivas, como en el caso del Consejo Municipal, tienen que avanzar en la aprobación de proyectos y ordenanzas y resoluciones que puedan dar cuenta de la igualdad de género que hoy está impulsando todo el movimiento feminista en la ciudad y creo que en eso estamos encaminados, en muchos proyectos que ya hemos trabajado y además que venimos de una historia donde, bueno, muchas concejalas, antes que yo también, han trabajado en proyectos que tienen que ver con el movimiento feminista, en el caso de Marta Fasino, de Vanessa Odi, de la misma Adriana Molina, que han trabajado ya en muchos proyectos que tienen que ver con el movimiento feminista. ¿Se sintió desilusionada con la ley del aborto o no sonido? Y en verdad, la verdad que sí, se puede decir que fue una desilusión, porque creo que lo que fue esa noche, el reflejo de las calles, de toda la cantidad y millones de mujeres que hemos dado a la puerta del Congreso Nacional, da muestra de la necesidad que hay de avanzar en el reconocimiento de los derechos, porque quienes apostamos por el aborto legal seguro y gratuito no es que estamos contentas de poder trabajar en este tema o porque apostamos al aborto, sino que muy por el contrario lo que queremos es reconocer que hoy existe esa problemática que se da de manera clandestina y que hoy cuesta la vida de mujeres que pierden su vida por esta causa. Entonces lo que no nos pareció o no compartimos con el Congreso Nacional es no haber avanzado en el reconocimiento de lo que nosotros entendemos que es un derecho y que es una gran deuda de la democracia. Igualmente, ¿no cree que hay un poco todavía de falta de información? Por ejemplo, ayer o antes de ayer se mostró en la TN, además rating en televisión, como 100 días para enamorarse, se mostró que la chica abortó en un lugar ilegal sin consultarla a su pareja. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Sí, yo creo que información falta un montón. Justamente creo que es una de las deudas de la sociedad. Pero bueno, creo que en ese sentido este movimiento feminista está trabajando fuertemente y tiene que ver con eso, con poder llevar a cada uno de los hogares de las personas la información genuina. Porque, como decía, cuando nosotros hablamos de aborto, hablamos de derechos, hablamos del derecho de seguir sobre nuestros cuerpos, más allá, digamos, de la situación en cómo se generó, en este caso, un embarazo no deseado, digamos. Creo que en eso hay mucho para trabajar, pero justamente creo que la campaña nacional del aborto apostaba a eso, y apuesta a eso, y vamos a seguir peleando. Es la educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no abortar. ¿Y en estos momentos se siente como una banderada, por lo menos aquí dentro del Consejo? Y falta, falta mucho. Creo que como muchos de los cuerpos colegiados de nuestra democracia todavía están muy inmersos en el machismo y los conceptos patriarcales. Pero aunque, bueno, que de a poco lo vamos desandando y de a poco vamos generando conciencia para ir avanzando. Y imagino que recién, por más que son de partidos distintos, cuando pedía cupo femenino por igualdad la concejal Obey, la apoyaba totalmente. La misma que ella apoyaba, que ella miraba a todo su costado para ver si tenía alguna reprobación. Sí, por supuesto, que nosotros a esos tipos de proyectos los vamos a acompañar y en eso con la concejal Obey venimos trabajando en otros temas como de la paridad de género. O sea que, por supuesto, que nos parecen importantes. Lo que nosotras también decimos, más allá de todas esas cuestiones que hoy estamos avanzando, cuando estamos realizando, de esos proyectos que presentamos, creemos que en el caso del aborto para nosotros también es materia de derecho y por eso queremos también trabajarlo. Pero el término, ¿usted está de acuerdo que se usa a veces masculino? Como por ejemplo el otro día vimos que usted le discutía a Martín Esquerra cuando el del Ministerio de Trabajo. ¿Eso lo hizo por humor? ¿Lo de las polleras? No, yo creo que eso refleja cómo está hoy inmerso el machismo justamente en este consejo. Que bueno, es que no solamente pasa en este consejo, pasan en todos los espacios colectivos y siempre donde hay varones y donde hay mujeres también, porque en esto también hay que reconocer que a las mujeres nos cuesta y nos duele tener que reconstruirnos y tener que pensar en términos feministas. No todas las mujeres piensan en términos feministas y eso también es una deconstrucción que lleva tiempo, que lleva información, educación y bueno, en ese es un poco el camino de la lucha del movimiento. Pero, ¿usted pone como prioridad esto? ¿Le preocupa a la misma altura, por ejemplo, que no hay colectivo a la noche? ¿Cómo lo lleva? No, por supuesto que uno no mide en esos términos. Son dos temáticas distintas, con igualdad de prioridad para mí. Por supuesto que hay muchos temas que tienen que ver con las problemáticas que hoy aquejan a los vecinos y vecinas de la ciudad. Y nosotros estamos a la altura de poder traer a este consejo ese tipo de problemáticas, como el caso de lo social. Hoy lo planteamos y lo venimos planteando con el concejal Jatón en la creación de un comité de crisis social, en poder generar un fondo de asistencia alimentaria, porque creemos que hoy el principal problema que están atravesando nuestros vecinos y vecinas tiene que ver con la falta de comida y de alimento y que esta crisis económica nos está llevando. Así que en ese sentido priorizamos todo tipo de temas y nada nos parece más o menos importante. Creo que todo es importante y hay que seguir trabajando para una sociedad más igualitaria, una sociedad más distributiva y más justa. A pesar de que por ejemplo lo del aborto se puso como en contra de la iglesia, ¿cómo lo vivió usted a todo esto? Y lo que pasa es que la iglesia tiene una posición muy conservadora en este sentido. Lo que no quiere decir que uno no pueda reconocer o que yo no reconozca el trabajo que la iglesia católica hace en muchos barrios de la ciudad, con un montón de párrocos y de puras personalistas que trabajan con los que más lo necesitan y nosotros todo ese trabajo lo acompañamos porque nos parece que también hace a las necesidades que hay de travesar los vecinos. Bueno, me agradecemos mucho, muy amable. Gracias. Gracias.